La embarcación Río Segura de la Guardia Civil ha interceptado en el marco de la operación Ravid un velero cargado con 600 kilos de cocaína que navegaba por el sur de la península proveniente de Sudamérica y que se dirigía a Baleares. Durante la actuación se han detenido a dos tripulantes, un ciudadano lituano y otro español residente en Ibiza como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas. Fue el pasado domingo frente a las costas de Málaga cuando efectivos del servicio marítimo de la Guardia Civil con apoyo de medios aéreos interceptaron al velero. Durante el registro se encontraron varios paquetes de cocaína que estaban ocultos en un falso hueco creado al efecto en la zona de popa del barco.